Sí, se escucha por ahí bien, ¿no? Sí. Vamos a probar un poquito el sonido para que se pueda escuchar. Probemos el sonido para que se pueda escuchar con la compañía de este maravilloso pianista, este piano. Muchísimas gracias, Pepe, por acompañarnos y permitirnos, además de disfrutar de la poesía de grandes poetas mujeres en este homenaje que hoy les vamos a hacer, de disfrutar de ese acompañamiento en directo del piano. Intentará disfrutar igualmente. Fabuloso. Hagamos un matrimonio aquí de placer y de... Sí, de acuerdo, sí quiero. Bueno, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidas a Lolita Café, aquí en Málaga, donde en una nueva oportunidad nos citamos con la poesía de la mano de los talleres de Poesía Grupo Cero. Y aquí en Málaga coordinamos Laura López y Elena Trujillo, ambas psicoanalistas del Grupo Cero. Nos acompañan, como siempre, alumnos de los talleres que en algún momento decidieron incorporarse a esa aventura de los talleres y que además de escribir, pues también participan en la difusión de la cultura y esta aventura de darles, a través de nuestras palabras y nuestra voz, darle nuevamente vida a la poesía. En este mes de marzo, donde se reivindica el papel de la mujer en la cultura, el papel de la mujer en el trabajo, el papel de la mujer al fin y al cabo en una sociedad que está en continuo cambio pero que aún le cuesta asumir, que las mujeres queremos también poder decidir sobre nuestras vidas y sobre las instituciones y sobre la toma de decisiones. Es una reivindicación que es una reivindicación que evidentemente tenemos que hacer a través del trabajo y del compromiso. Hoy nos encontramos con varias poetas, mujeres relevantes, Olga Orozco, Gabriela Mistral, Anfonsina Storni, Yoconda Belli, Carmen Mantir, Gaite, Ángela Figueroa, que sirven de representación de tantas mujeres que escribieron versos, que hoy forman parte de la historia de la poesía y también de la historia de las mujeres que queremos usar esa fuerza para producir una revolución que genere cambios. Pues va a comenzar el recital Laura López. Buenas noches. Buenas noches. Es que hablar de mujer y presión, ¿eh? Es que es para caerse. Yo voy a recitar en esta ocasión Elegía Alfonsina Storni y os voy a comentar un poco brevemente algunas pinceladas de su biografía. Ella nació en Capriasca, en Suiza, el 29 de mayo de 1892, pero su vida ha sido prácticamente en Argentina. ¿Es el modernismo? Sí. Murió el 25 de octubre de 1938 y fue una poetisa y escritora argentina del modernismo. ¿No su poco lo dejamos? Cuando era joven comenzó a trabajar en un negocio familiar, pero no le gustaba. Y consiguió que la contrataran como actriz y recorriendo provincias en una gira teatral. Y ahí pues ya empezó su andadura también en las escuelas, empezó a enseñar teatro, cuentos, empezó a escribir poesía. Y bueno, recibió diferentes premios, como el Premio Anual del Consejo Nacional de Mujeres por el Canto de los Niños, el Premio Nacional de Literatura en 1921, el primer Premio Municipal de Poesía de 1921. Y lo que sí que caracteriza a esta mujer, a esta gran mujer poeta, es su temática feminista, ¿no? Es su reivindicadura, ¿no? Reivindicación, perdón, de ocupar a la mujer un lugar en la sociedad y sobre todo que pueda hablar, y trae unos poemas que te hablan de cada cosa, de cada prejuicio que se mantiene incluso hoy en día en la sociedad, que son importantes. Bueno, comenzamos con la loba. A la memoria de mi desdichada amiga, J.C.P., porque éste fue su verbo. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño, y me fui a la montaña, fatigada del llano. Yo tengo un hijo, fruto del amor, del amor sin ley, que yo no pude ser como las otras, casta de buey, con trugo al cuello. Libre se eleve mi cabeza, yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así, las ovejitas balan, porque ven que una loba ha entrado en el corral, y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño, no temáis a la loba, ella no os hará daño, pero tampoco riáis que sus dientes son fino, y en el bosque aprendieron su manejo felino. No os robará la loba al pastor, no os inquietéis, yo sé que alguien lo dijo, y vosotras lo creéis, pero sin fundamento, que no sabe robar esa loba, sus dientes son armas de matar. Ha entrado en el corral, porque sí, porque gusta de ver cómo al llegar el rebaño se asusta, y cómo disimula con risa su temor, bosquejando en el gesto un extraño escozor. Y si acaso podéis, frente a frente a la loba y robar del cachorro, no vayáis en la boba conjunción de un rebaño, ni llevéis un pastor, id solas, fuerza, fuerza, oponed el valor. Ovejitas, mostradme los dientes, qué pequeños, no podréis, pobrecitas, caminar sin los dueños por la montaña bruta, que si el tigre os acecha, no sabréis defenderos, moriréis en la brecha. Yo soy como la loba, ando sola y me río del rebaño, el sustento me lo gano, y es mío, donde quiera que sea, que yo tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano, la que pueda seguirme, que se venga conmigo. Pero yo estoy de pie, frente al enemigo, la vida, y no temo su arrebato final, porque tengo en la mano siempre pronto un puñal. Elijo, y después yo, y después lo que sea, aquello que me llame más pronto la pelea. A veces, la ilusión de un capullo de amor que yo se va a lograr antes de que se haga flor. Yo voy como la loba, quebraré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. La escritura realizada por mujeres no solo es importante por su valor poético y literario, sino también porque en la historia de la mujer muchas dificultades han encontrado a la hora de la cristalización de las obras creativas, en la escritura, en la poesía, en el cine. Muchísimos obstáculos que, sin embargo, muchas mujeres han vencido. Y aunque los libros de historia no recojan, la mayoría de las ocasiones, el papel investigador, el papel creativo, antiguo de esas mujeres, nuestro trabajo también debe ser recuperarlos y reivindicarlos para que no los olvidemos y las siguientes generaciones podamos seguir adelante. Con nosotras ahora, Dora Robledo. Buenas noches. Yo voy a leer a Ayaconda Vena. Es una escritora nicaragüense que ha cultivado varios géneros. Nació en Nicaragua el 9 de diciembre de 1948. En su juventud cursó estudios universitarios de publicidad periodística. Tuvo que exiliarse y algunos de sus destinos fueron México y Costa Rica. Su lucha por derrocar el régimen opresivo de su país la hizo unirse a varios intelectuales de la época. Esto la llevó a participar en una larga serie de actividades clandestinas que fueron desde la entrega de correspondencia al transporte de armas. Su producción literaria está dividida en tres etapas. En las que abordó desde la poesía revolucionaria hasta la novela y el cuento infantil. El primer poema que he elegido se titula Es larga la tarde. Es larga la tarde como el camino curvo hasta tu casa, por donde regreso arrastrando los pies hasta mi cama sola, a dormir con tu olor engarzado en mi piel, a dormir con tu sombra. El sueño pesa sobre mis hombros y me acerca de nuevo a vos, al huequito de tu brazo, a tu respiración, a una continuación infinita de la batalla de sábanas y almohadas que empezamos y que pone risa y energía a nuestro cansancio. Sobre todo se trata de disfrutar, de conocerlas, de no tener apuros. Evidentemente, cuando uno se encuentra en un escenario frente al público y también frente a la emoción de poder leer poemas que a uno le han emocionado, pues uno puede caer en resguardarse a través de eso. Sin embargo, se trata de desnudarnos, de encontrarnos con los demás, de mirarles a los ojos y poder compartir despacito cada uno de los versos para que cada uno también pueda hacer ese viaje que esa poeta nos permitió a través de sus letras. Ahora nos acompañará Luz de Sponce. Buenas noches. Yo he elegido a la poeta Carmen Martín Gaite, que nació en Salamanca en 1925, murió con 74 años en el año 2000 y le dio tiempo a escribir prosa, poesía, dar conferencias. Ha obtenido varios premios, por ejemplo el premio Nadal, el premio Príncipe de Asturias y, en fin, que es una gran literata. También fue licenciada en Filosofía y Letras y estuvo ejerciendo como profesora. Para comenzar voy a empezar leyendo. El poema que se llama Convalescencia. No quiero más paredes, ni mantas, ni jarabes. Yo sé lo que me cura y lo que no. Respirar de otro modo necesito. Ahora mismo podría, si tú me dieras fuerzas, Oh, hermano Peter Pan, saltar desde la cama hasta el balcón. Del balcón a la torre de la iglesia, donde los monadillos ya se aprestan a iniciar un tañido que nunca es aventura. Oh, el riesgo de salir, arrelujada en camisón liviano, a conjurar la fiebre, desafiando el frío de la tarde, sobrevolando plazas y callejas, ventanas que se encienden y bultos de mujeres que acuden al rosario. Evitar en zigzag el campaneo de toda la ciudad, abrirse al campo ignoto, sin paredes. Maravilloso, estoy disfrutando hoy especialmente con esta compañía musical y con esta poesía y con estos integrantes maravillosos que permiten realmente que se haga posible estos encuentros. Ahora, atravesando la noche, trastabillando la carretera y llegando, atravesando una provincia, llega Lola Atanet. Buenas noches. Yo voy a recitar un poema de Gabriela Mistral, es una poeta chilena, que fue premio Nobel y muy comprometida con la naturaleza, con la enseñanza. Bueno, pues mi poema se llama Besos. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que entierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia cuantas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y por puros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía. Mientras la magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces, en los besos palpita el amor, la traición, los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos. Solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos. Y en los espasmos de emoción terrible, llenaronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde, loco exceso, te vi celoso imaginando a gravios? Te suspendí en mis brazos. ¿Vibró un beso? ¿Y qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca. ¿Qué intriga tienen estos besos? ¿Nos ha tenido ahí? Qué seductora, Lola. Bueno, y ahora un hombre aquí en este escenario leyendo poesía de mujeres que según me dicen les hemos traído locos esta semana tanta mujer y tanta mujer. Ahora nos contará por qué Sebastián Ruiz. Bueno, al final he elegido la poeta Ángela Figuera Aymerich. Es una poeta española nacida en Bilbao en 1902. Estudió filosofía y letras en Madrid y fue catedrática de lengua y literatura en los institutos de Huelva, Alcoy y Murcia. Hasta después de la Guerra Civil Española y posteriormente trabajó en la Biblioteca Nacional de Madrid. Junto con Blas de Otero y Gabriel Zelaya formó parte del triunvirato básico de la poesía de Pocaguerra. Tiene un libro muy importante. El primero fue Mujer de Barro que se editó en 1948 al que siguieron luego otras publicaciones como por ejemplo Belleza Cruel y Toco la Tierra. Falleció en 1984. El primer poema que he elegido se llama No Quiero. No quiero que los besos se paguen ni la sangre se venda ni se compre la brisa ni se alquile el aliento. No quiero que el trigo se queme y el pan se escarpime. No quiero que haya frío en las casas que haya miedo en las calles que haya rabia en los ojos. No quiero que los labios se cierren mentiras que en las arcas se encierren millones que en la cárcel se encierren los buenos. No quiero que el labriego trabaje sin agua que el marino navegue sin brújula que en la fábrica no haya azucenas que en la mina no vean la aurora que en la escuela no ríe el maestro. No quiero que las madres no tengan perfumes que las mozas no tengan amores que los padres no tengan tabaco que a los niños les pongan los reyes camisetas de punto y cuadernos. No quiero que la tierra se parta en porciones que en el mar se establezcan dominios que en el aire se admiten banderas que en los trajes se pongan señales. No quiero que mi hijo desfile que los hijos de madre desfilen con fusil y con muerte en el hombro que jamás se disparen fusiles que jamás se fabriquen fusiles. No quiero que me manden fulano y me engano que me fisque el vecino de enfrente que me pongan carteles y sellos que decreten lo que es poesía. No quiero amar en secreto llorar en secreto cantar en secreto no quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero. Siempre debe haber un espíritu rebelde alguien que quiere y no quiere y alguien apasionado en todos los grupos y en el nuestro está Jessica Torres. Buenas noches. Bueno, yo he elegido a Carilda Oliver Labra es una poetisa cubana nacida en 1922. Cursó Derecho en la Universidad de La Habana. Sigue viva, ¿no? y tiene 94 años. Sigue escribiendo, haciendo tertulias. La pueden encontrar en Facebook. Todos los días hay una poeta, mujer de 94 años, casada con un hombre de 40 años más joven. Uy, que viene. Así que imaginaos lo que viene. Y eso es lo mejor, eso es lo mejor. Y eso es lo mejor. Vale, con 23... Voy a contar un poco más sobre su vida. Con 23 años se unió a la Peña Literaria de Matanzas, que es donde ella nació y como escritora recibió diversos premios. Fue profesora de dibujo también, de pintura y escultura. Y su poemario Al sur de mi garganta mereció el Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Educación. Y uno de sus poemas que he elegido se llama Al dorso de un retrato. Mira el retrato. Fíjate bien. En lo que tengo, tras la sien, hay arrebato. Y la sonrisa que por el rostro pasea, como enfermiza, es pena fea. ¿No has observado la nariz? Es un rarísimo desliz. Vaya pecado. En la garganta, ya casi cura, cantando, canta mi secultura. No hay recultarte que por mi frente anda cautivo un ser ausente, peor que vivo. Mira mi boca. ¿Será de hada? ¿Será de bruja? Me la he cosido con una aguja. Herida antigua que se sofoca. Jardín de rasos elementales. Ya no es un vino. Y aunque le corto ala y camino, tiene una furia. Sufre unos males. Aquí, en el pecho, inútilmente, no sin razón, loco, maltrecho, mi corazón, el tiempo olvida. Por una estrella lo cambia todo. Y muy a su modo, hace la vida. Estas orejas guardan secretos interesantes, músicas viejas, voces de antes. Lo que me pierde y me aniquila es la pupila trágica, verde, jade en que huyo, mito en desgracia, hoja de acacia, luz de cocuyo. A maravilla el mármol finge de alguna estatua, de alguna esfinge esta mejilla. Y sin embargo, es suave y dulce como una pera y solo espera un beso largo. Y mi cabello, pobre tesoro, pájaro bello, lluvia de oro, sube que sube, se enreda siempre con una nube. Soy algo boba, soy algo miope, una me daña y otro me roba, pero ando en sueños siempre a galope. ¿Ves este cuello? Pues se me enfría, lleva la muerte como un destello de poesía. Vida absoluta, hay cierta monja que nunca azoro, hay cierta puta aquí en mi carne. Con ambas lloro. Cuando mañana se vuelva ayer, no haré del polvo un parentesco. En el retrato siempre parezco una mujer. fantástica, Carilda Oliver, soy Elena Cruzillo, y he elegido a Olga Orozco. No vivió tantos años como está viviendo Carilda. Olga Orozco nació en el año 1920 y murió en 1999. Vivió 79 años. Pero también tuvo una vida intensa, intensa, dedicada a la escritura, a la literatura. Estudió filosofía y letras en Buenos Aires. Formó parte de un grupo literario surrealista que se llamaba Tercera Vanguardia, donde estaba Oliverio Gidondo, un poeta también muy importante, y Ulises Metzera. Trabajó realizando periodismo como muchos poetas, escribiendo artículos y también en revistas literarias. Porque tal vez en los periódicos de hoy en día no encontramos mucho la literatura, mucho la crítica, la crítica social y sí encontramos muchos intereses económicos. Pero en otros momentos o a través de las revistas literarias también los poetas han podido denunciar aquello que el pueblo padece y sufre. Para comenzar, la poesía de Olga Orozco para hacer un talismán. Se necesita solo tu corazón hecho a la viva imagen de tu demonio o de tu dios. Un corazón son apenas como un crisol de brasas para la idolatría. Nada más que un indefenso corazón enamorado. Déjalo a la interperie donde la hierba aúlle sus entechas de nodriza loca y no pueda dormir. donde el viento donde el viento y la lluvia dejen caer su látigo en un golpe de azul escalofrío sin convertirlo en mármol y sin partirlo en dos. Donde la oscuridad abra sus madrigueras a todas las jaurías y no logre olvidar. Arrójalo después desde lo alto de su amor al albidero de la bruma ponlo luego a secar en el sordo regazo de la piedra y escarba escarba en él con una aguja fría hasta arrancar el último grano de esperanza. Deja que lo sofoquen las fiebres y la ortiga que lo sacuda el trote ritual de la alemania que lo envuelva la injuria hecha con los jirones de las antiguas glorias y cuando un día un año lo aprisione con la garra de un siglo antes que sea tarde antes que se convierta en momia deslumbrante abre de par en par y una por una todas sus heridas que las exiba al sol sin piedad lo mismo que el mendigo que plaña su delirio en el desierto hasta que solo el eco de un hombre crezca en él con la furia del hambre un interesante golpe de cuchara contra el plato vacío si sobrevive aún si ha llegado hasta aquí hecho a la vida imagen de tu demonio o de tu dios he ahí un talismán más inflexible que la ley más fuerte que las armas y el mal del enemigo guárdalo en la virilia de tu pecho igual que un centinela pero vela con él puede crecer en ti como la mordedura de la lepra puede ser tu verdugo el inocente monstruo el insaciable comenzar de tu muerte vemos que la poesía de mujer también es una poesía muy social van pasando mujeres de Alfonsina Astor cada día que pasa más dueña de mí misma sobre mí misma cierro mi morada interior en medio de los seres la soledad me abisma ya ni domino esclavos ni tolero señor ahora van pasando mujeres a mi lado cuyos ojos trascienden la divina ilusión el fácil paso llevan de un cuerpo aligerado se ve que poco o nada les pesa el corazón algunas tienen ojos azules e ilusentes van soñando embriagadas los pasos al azar la claridad del cielo se aposenta en sus frentes y como son muy finas se les oye soñar sonría su belleza tiemblo por sus ensueños el fino tul de su alma ¿quién la recogerá? son pequeñas criaturas mañana tendrán sueños y ella pedirá flores y él no comprenderá les llevo una ventaja que place a mi conciencia los sueños que ellas tejen no los supe tejer y en manos ignorantes no perdí mi inocencia como nunca la tuve no la pude perder nací yo sin blancura pequeña todavía el pequeño cerebro se puso a combinar cuando mi pobre madre que como comprendía yo aprendí muy temprano la ciencia de llorar y el llanto fue la llama que secó mi blancura en las raíces mismas del árbol sin brotar y el alma está candente de aquella quemadura hierro al rojo mi vida ¿cómo pude durar? alma mía la sola tu limpieza escondida con orgullo sombrío nadie la arrollará si en música divina fuera el alma dormida el alma comprendiendo no despertará ya tengo sueño mujeres tengo un sueño profundo oh hermanos en puntillas el paso deslizar mi corazón susurra me haga silencio el mundo y mi alma musita fatigada callá huellas pronto me marcharé ¿de qué poeta? de Yoconda Belli pronto me marcharé a selvas de humo y de concreto andaré calles de ciudades hostiles mi nombre sonará otro nombre mi rostro parecerá otro rostro por eso aquí esta tarde así quiero quedarme viendo desde lo alto mi rebaño de volcanes azules dejando que el paisaje se me crezca por dentro que el lago se me instale en los pulmones que las nubes se expandan en mi sangre que me nazcan volcanes en los ojos que esta visión de mito y epopeya alimente mis ríos interiores con lo que me sostendré cuando abra la distancia su profunda frontera bueno certeza de Carmen Martín Gaitén habéis empujado hacia mí estas piedras me habéis amurallado para que me acostumbre pero aunque ahora no pueda ni intente dar un paso ni siquiera proyecte fuga alguna ya sé que es por allí por donde quiero ir sé por donde se va mirad os lo señalo por aquella ranura de poniente puertas de Gabriela Mistral entre los gestos del mundo recibí el que me dan las puertas en la luz yo las he visto o selladas o entreabiertas y volviendo sus espaldas del color de la bulpeja ¿por qué fue que las hicimos para ser sus prisioneras? del gran fruto de la casa son la cáscara valienta el fuego amigo que gozan a la ruta no lo prestan canto que adentro cantamos lo sofocan sus maderas y a su dicha no convidan como la granada abierta sí ni las llenas de polvo nunca mozas nacidas viejas parecen tristes moluscos sin marea y sin arena parecen en lo ceñudo la nube de la tormenta a las hallas verticales de la muerte se asemeja y yo las abro y las paso como la caña que tiembla no dicen a las mañanas aunque las bañen las tiernas dicen no al viento marino que en su frente palmotea y al olor de pinos nuevos que se viene por la sierra y lo mismo que Casandra no salvan aunque bien sepan porque mi duro destino él también pasó mi puerta cuando golpeo me turban igual que la vez primera el seco dintel da luces como la espalda despierta y los patientes se avivan en escapadas catelas entro como quien levanta paño de cara encubierta sin saber lo que me tiene mi casa de angosta almendra y me pregunto si me aguarda mi salvación o mi pérdida yo quiero irme y dejar el sobreaz de la tierra el horizonte que acaba como un ciervo de tristeza y las puertas de los hombres selladas como cisternas por no voltear en la mano sus llaves de anquilas muertas y no oírles más el crótalo que me sigue la carrera voy a cruzar sin gemido la última vez por ellas y alejarme tan gloriosa como la esclava libertad siguiendo el cardumen vivo de mis muertos que me llevan no estarán allá rayados por cubo y cubo de puertas ni ofendidos por sus muros como el herido en sus ventas vendrán a mí sin embozo oreados de luz eterna cantaremos a mitad de los cielos y la tierra con el canto apasionado heriremos puerta y puerta y saldrán de ellos los hombres como niños que despiertan al oír que se descuajan y que van cayendo muertas bueno este este poema se llama balance de la misma autora ángela figuera es hora de echar cuentas retiraos dejad el cebullicio del paseo la mesa del café la santa misa el bello editorial de los periódicos entrad en vuestra arcoba echad la llave quitaos la corbata y la careta iluminad el fondo del espejo guardad el corazón en la mesilla abríos las pupilas y el costado poneos a echar cuentas hijos míos tú impicto general de escuela y puro echa tus cuentas al bien echa tus cuentas toma dos muertos uno a uno ciento a ciento mil a mil cárgalos todos sobre tus hombros y desfila al paso delante de sus madres y tú ministro gran collar gran banda de tal y cual revisa echa tus cuentas saca tu amada patria del bolsillo como un pañuelo sucio sin esquinas extiéndelo y sonríe a los fotógrafos y tú diente redondo diente astuto devorador 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 del oro y de la plata señor de las finanzas siderales echa tus cuentas bien echa tus cuentas púrgate el intestino de guarismos y sal si puedes que te dé la lluvia tú gorda y material cárter natiniente esquilador de ovejas y labriegos tú cómitre del tajo y la galera azuzador de brazos productivos tú araña del negocio tú pirata del mostrador y tú ganzúa ilustre de altos empleos ávida ventosa sobre la piel más débil echa cuentas medita y examínate las uñas y tú señora mía y de tu casa asidua del sermón y la película tú robojuez de 20 años un día tú activo funcionario de 11 a 12 y tú muchacha linda en el paseo tú chico de familia distinguida que estudias con los padres y no pegas y tú poeta lírico y estético gran bebedor de vino y plenilunios incubador de huevos de abubilla en los escaparates fluorescentes sumad restad hacer vuestro balance no os coge el inventario de sorpresa tú no pueblo de España encarnecido amor amordazado espalda rota sudor barato despreciada sangre tú no eches cuentas tienes muchas cifras de salvo a tu favor allá en tu día perdónanos a todos nuestras deudas perdónanos a todos en tu nombre y hágase al fin tu voluntad así en España como en el cielo carilla Oliver el poema se llama anoche anoche me acosté con un hombre y su sombra las constelaciones nada saben del caso sus besos eran balas que yo enseñé a volar hubo un paro cardíaco el joven nadaba como las olas era tétrico suave vivimos ese rato de selva esa salud colérica con que nos mata el hambre de otro cuerpo anoche tuve un náufrago en la cama me profanó el maldito envuelto en Dios y en sábana nunca pidió permiso todavía su rayo láser me traspasa hablábamos del cosmos y de iconografía pero todo vino abajo cuando me dio el santo y seña hoy encontré esa mancha en el lecho tan honda que me puse a pensar gravemente la vida cabe en una gota seguimos con la poeta Olga Orozco en esta ocasión la abandonada aún no hace mucho tiempo cuando el mundo era un vidrio del color de la dicha no un puñado de arena te mirabas en alguien igual que en un espejo que te embellecía era como asomarte a las veloces aguas de las ilimitadas indulgencias donde se corregía con un nuevo bautismo los errores y se llenaban los huecos con una lluvia de oro se bruñían las pantas y alcanzaban la espléndida radiación que adquieren hasta en la noche los milagros y mantabas las piedras con pisarlas hubieras apagado con tu desnudez el plumaje de un ángel y algo rompió el reflejo se revelaron desde adentro las imágenes quien enturbió el azogue quien deshizo el embrujo de la transparencia ahora estás a solas frente a unos ojos del tribunal helado que trizan los cristales y es como si en un día la interpelle te hubiera desteñido y el cuchillo del viento hecho jirones y la sombra del sol desheredado no puedes ocultar tu pelambre maltrecha tu mirada de animal en derrota ni esas deformaciones que producen las luces violentas en las amantes repudiadas estás ahí de pie sin indulto posible bajo el azote de la fatalidad prisionera del mismo desenlace igual que una heroína en el carro del mito otro cielo sin dioses otro mundo al que nadie más vendrá sumergen en las aguas implacables tu imperfección y tu vergüenza tú me quieres blanca de Alfonsina Storni tú me quieres blanca tú me quieres salva me quieres de espumas me quieres de nácar que se azucena sobre todas casta de perfume tenua corola cerrada ni un rayo de luna filtrado me haya ni una margarita se diga mi hermana tú me quieres nivea tú me quieres blanca tú me quieres salva tú que hubiste todas las copas a mano de frutos y mieles los labios morados tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando abaco tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste el estrago tú que al esqueleto conservas intacto yo sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca Dios te lo perdone me pretendes casta Dios te lo perdone me pretendes salva huya hacia los bosques vete a la montaña límpiate la boca vive en las cabañas toca con las manos la tierra mojada alimenta el cuerpo con raíz amarga bebe de las rocas duerme sobre escarcha renueva tejidos con salitre y agua habla con los pájaros y lévate al alba y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada entonces buen hombre preténdeme blanca preténdeme niña preténdeme casta de Yoconda Belli esto es amor la mente se resiste a olvidar las cosas hermosas se aferra a ellas y olvida todo lo doloroso mágicamente anodadado por la belleza no recuerdo discursos contra mis débiles brazos guardando la exacta dimensión de tu cintura recuerdo la suave exacta luz y la transparencia de tus manos tus palabras en un papel que encuentro por allí la sensación de dulzura en las mañanas lo prosaico se vuelve bello cuando el amor lo toca con sus alas de fénix ceniza de mi cigarro que es el humo después de hacer el amor o el humo compartido quitado suavemente de la boca sin decir nada íntimamente conociendo que lo del uno es del otro cuando dos se pertenecen no te entiendo y quisiera odiarte y quisiera no sentir como ahora el calor de las lágrimas en mis ojos por tanto rato ganado al vacío al hastío de los días intrascendentes vueltos inmortales en el eco de tu risa y te amo monstruo apocalíptico de la biblia de mis días y te lloro con ganas de odiar todo lo que alguna vez me hizo sentir flor rara en un paraíso recobrado donde toda felicidad era posible y me dueles en el cuerpo sensible y seco de caricias abandonado ya meses al sonido de besos y palabras susurradas o risas a la hora del baño te añoro con furia de cactus en el desierto y sé que no vendrás que nunca vendrás y que si venís seré débil como no debería y me resisto a crecerme en roca en tarpella en espartana mujer arrojando su amor lisiado para que no viva y te escondo y te cuido en la oscuridad y entre las letras negras de mis escritos volcados como río de lava entre débiles rayas azules de cuaderno que me recuerdan que la línea es recta pero que el mundo es curvo como la pendiente de mis caderas te amo y te lo grito estés donde estés sordo como estás a la única palabra que puede sacarte del infierno que estás labrando como ciego destructor de tu íntima y reprimida ternura que yo conozco y de cuyo conocimiento ya nunca podrás escapar y sé que mi sed solo se exace con tu agua y que nadie podrá darme de beber ni amor ni sexo ni rama florida sin que yo le odie por querer parecerse y no quiero saber nada de otras voces aunque me duela querer ternura y conversación larga y entendida entre dos porque solo vos tenés el cifrado secreto de la clave de mis palabras y solo vos pareces tener el sol la luna el universo de mis alegrías y por eso quisiera odiarte como no lo loco como sé que no lo haré porque me hechizaste con tu mochila de hierbas y nostalgias y chispa encendida y largos silencios y me tenés presa de tus manos mercuriales y yo me desato en Venus con tormentas de hojarasca y ramas largas y mojadas como el agua de las cañadas y el ozono de la tierra que siente venir la lluvia y sabe que ya no hay nubes ni vaporización ni ríos que el mundo se secó y que no volverá jamás a llover ni habrá ya nieve o frío o paraíso donde pájaro alguno pueda romper el silencio del llanto que buena música que nos está tocando aquí nuestro amigo el pianista que buena música un aplauso para el pianista muy bien bueno este es el último poema que voy a recitar de Carmen Martín Gaiten se llama Jaculatoria no te mueras todavía tu tristeza a mí me salva lo mismo que tu alegría malva al alba amarillo al mediodía y a la noche otra vez malva no te mueras todavía no tienes no tienes un color fiel te van todos los colores de la gama vos crees si estás en la cama verde si estás en la hiel gris acero si cruel azul negro en la porfía y colorado en la llama de fiesta y de rebeldía que no te cuelguen cartel no te mueras todavía echa tus tonos al día como a una hoguera y confía que lo que arde no se pierde me caliento en tus colores aún te quedan resplandores de naranja y ya eres verde con una estría de rojo y de turquesa otra estría tu confusión es la mía y en mi espejo la recojo no te mueras todavía ni te quedes condenado solo al blanco o al morado ni te vuelvas transparente tan simple y desustanciado como te quiere la gente tú engrosa el caldo del día que aún hay quien oye y quien siente lo pasado en lo presente no te mueras todavía y en tiempo de incertidumbre arde también en su lumbre tan exenta de color que corroe los que había no caigas en la costumbre de inventar vida y amor si el almacén se vacía a pie quieto en el terror a solas en la agonía y aun cuando nada te alumbre no te mueras todavía miedo de gabriel en la agonía mi estrazo yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelva se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi espera en el alero hace el nido y mis manos no la peinan yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelva yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa con zapatitos de oro como juegan las praderas y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina la subirán al trono a donde mis pies no llegan cuando viniese la noche yo no podría meterla yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina mi niña no quiero que a mi niña mi niña no quiero que a mi niña no quiero Bueno, el poema de ahora se llama Libertad, de Ángela Figuera A tiros nos dijeron, cruz y raya, en cruz estamos, raya, tachadura, borrón y cárcel nueva, punto en boca Si observa la conducta conveniente, podrán decir palabras permitidas Invierno, luz, hispanidad, sombrero Si se te cae la lengua de vergüenza, te cuelgas un cartel que diga, mudo Tiendes la mano y juntas calderilla Si calzas los zapatos según norma, también podrás cruzar a la otra acera Buscando el sol o un techo que te abrigue Pagando tus impuestos puntualmente, podrás ir al taller o a la oficina Quemarte las pestañas y las uñas Partirte el techo y alcanzar la gloria También tendrás honestas diversiones El paso del entierro, una película de las debidamente autorizadas Fútbol telebueno, un vaso de cerveza Bonitas emisiones en la radio Y misa por la tarde de los domingos Pero no pienses en libertad No digas, no escriba en libertad Nunca consientas que se te sobre al blanco de los ojos Ni exhales su olorcillo por tus ropas Ni se te prenda a un rizo del cabello Y sobre todo, amigo, al acostarte No escondas libertad bajo tu almohada Por ver si sueñas con mejores días No sea que una noche te incorpores sonambulando Libertad Y olvides y salgas a gritarla por las calles Descerrajando puertas y ventanas Matando a los hereros y los gatos Rompiendo los faroles y las fuentes Y el sueño de los justos Porque entonces, punto final, hermano Y Dios te ayude Carilda Oliver Miedo Entre los miedos Que me ha dado tu muerte Hay uno No es el miedo a perder tus ojos de sálvame Ni a que de pronto Abra un mueble Y la ropa se te parezca No es el miedo a que el óxido Fatigue tus cuchillos A que el tiempo Apague tu último cigarro No es el miedo A que aparezca entre mis cosas Otra receta inútil Ni el miedo A sentirme desnuda Sin tus manos No es el miedo A confundirte conmigo Sino a que caigas De mi memoria Y Dios No recuerde La forma donde estabas Bueno, en esta vida Lo bueno Se termina Lo malo también Pero lo bueno se termina Y con este poema Nos vamos a despedir Por hoy En este magnífico recital Que estamos disfrutando Maravilloso Impresantemente De Olga Orozco Un poema que se titula Olga Orozco Yo Olga Orozco Desde tu corazón Digo a todos Que muero Amé la soledad La heroica Perduración De toda fe El ocio Donde crecen Animales extraños Y plantas Fabulosas La sombra La sombra De un gran tiempo Que pasó Entre misterios Y entre alucinaciones Y también El pequeño temblor De las mojías En el anochecer Mi historia está En mis manos Y en las manos Con los que otros La tatuaron De mi estadía Quedan Las magias Y los ritos Una fecha Gastadas por el soplo De un despiadado amor La humareda distante De la casa Donde nunca estuvimos Y unos gestos Diversos Entre los gestos De otros Que no me conocieron Lo demás Aún Se cumple en el olvido Aún labra La desdicha En el rostro De aquella Que se buscaba en mí Igual que en un espejo De sonrientes Praderas Y a la que tú verás Extrañamente ajena Mi propia aparecida Condenada A mi forma En este mundo Ella hubiera querido Guardarme En el desdén O en el orgullo O en último instante Fulminio como el rayo No En el túmulo incierto Donde alzo todavía La voz ronca y llorada Entre los remolinos De tu corazón No Esta muerte No tiene descanso Ni grandeza No puedo estar mirándola Por primera vez Durante tanto tiempo Pero debo seguir muriendo Hasta tu muerte Porque soy tu testigo Ante una ley más honda Y más oscura Que los cambiantes sueños Allá Donde escribimos la sentencia Ellos Han muerto ya Se habían elegido Por castigo Y perdón Por cielo Y infierno Son ahora Una mancha De humedad En las paredes Del primer aposento Muchísimas gracias Gracias ¡Bravo! El próximo, el 20 de abril, miércoles, si no me equivoco. Muy bien. Aquí nos vemos y ya elegimos otro gran poeta o gran poeta para citarnos. Pero con este entorno, estas personas, esta música, diversión, placer y futuro asegurado. Para nosotros, la mitad es un placer, queremos a todos. Y a nuestro amigo Pepe, buen acompañante, buenísimo acompañante al piano. Hace tiempo que no ha acompañado, son cortitas, muy bueno. Yo creo que ha sido un buen botón para eso. Grupo cero será ya nuestro grupo de poeta preferido. ¡Bravo! No le gusta hacer. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.